La alumna fantasma parte 1 ¿Escucharon eso? No tengan miedo ¡Buenos días, humanos! Tranquilos, alumnos. Solo era una broma de Halloween. ¡Mis bolet! ¡Obviamente! Les recuerdo que dentro de un rato comienza el taller de decoración de Halloween. ¡Qué padre! ¡Vengan, chicas! Cada pareja hará un disfraz de Halloween con rollos de papel. Necesitan mucha imaginación, pero nada de bromitas. ¿Qué fue lo que les dije? Está claro que hay que hacer una momia. ¿Una momia con papel higiénico? Es muy opio, ¿no? Tenemos que ser más originales. Mejor el monstruo de las nieves da más miedo. Prefiero una momia del antiguo Egipto. Es más exótica y también da bastante miedo. ¡Monstruo! ¡Momia! ¡Monstruo! ¡Momia! ¡Monstruo! ¿Quién está discutiendo? Mi idea es mejor. ¿Eso crees tú? Vaya, vaya. Su discusión me recuerda a una misteriosa historia que sucedió en el campus hace muchos, pero muchos años. La historia de... ¡La luna fantasma! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba convencida de que ganaría con su siniestra telaraña, pero ocurrió algo inesperado. Su mochila con todo el material desapareció misteriosamente. Agobiada, pidió prestados materiales a sus compañeras. ¿Alguien tiene una cartulina que le sobre? ¿Me prestan unas tijeras? Pero nadie le prestó nada porque siempre se burlaba de todo el mundo. Nunca jamás tuvo amigas. Ella se quedó completamente sola. Y desde entonces, todos los años en la noche de Halloween, viene al campus desde el más allá para pedir ayuda y poder terminar su siniestra telaraña. Bueno, pero ¿por qué quiere asustarnos Miss Collect? ¿La luna fantasma? No creo que consiga darnos miedo. Sí, no da nada de miedo. ¡Casi me da algo! Solo era una bromita. Bueno, ya es hora. Nos vemos en el siguiente taller. Con que así están las cosas. La luna fantasma. Se me acaba de ocurrir una idea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Frambuesa! ¡Qué rico! Los globos empezaron a explotar y me dieron un susto horrible. Chicas, ¿no lo ven? Lo que nos acaba de pasar está relacionado con la historia que nos contó Miss Colect. ¡Es verdad! La alumna fantasma hacía calabazas y globos como los suyos. Y el material que le desapareció a Lala es el mismo que necesitaba para terminar su telaraña gigante. Ay, esto empieza a dar miedo. No tengas miedo, los fantasmas no existen. Seguro que es Miss Colect intentando regresarnos la broma. ¿Tú, tú, tú crees? Así es, y lo demostraré. Miss Colect. Ya descubrimos su malvado plan. Mi malvado plan consiste en tener ordenada mi colección de 5.000 figuritas de porcelana antes de las 6 de la tarde. Y pesan muchísimo. Me están atrasando con sus historias. Su plan es jugarnos una broma con todo ese cuento de la alumna fantasma. Como si no tuviera otra cosa que hacer con todo el trabajo que tengo. Pues demuéstrenlo. ¿Dónde estaba entre las 10 y las 12 de esta mañana? Ay, lleva haciéndome trabajar desde las 8. No se imaginan cómo se puso cuando casi se me cae una figurita. ¡Cuidado! ¿Y ustedes? ¿Ya acabaron de balbucear? ¡Rápido, Narby, que es para hoy! ¿Quién es la bromista, entonces? ¿Puedes parar? Tus dientes no me dejan dormir. ¿Qué te pasa, Ella? Tengo miedo. ¿Y si aparece la alumna fantasma? ¡Soy yo, chicas! No podía dormir. ¡Ella tampoco! Está muerta de miedo. La noche y las estrellas brillan ya. El viento sopla fuerte alrededor. Algo se acerca y es muy aterrador. Se sienten presencias en la oscuridad. ¿Pantasma eres bueno o eres malo en verdad? ¿Quién eres porque estás aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la hora de la alumna fantasma! Primero los dientes y ahora este ruido. Así no se puede dormir. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El fantasma está debajo de mi cama! ¡El fantasma! ¿El fantasma? Es seguro que son efectos especiales. Connie tiene razón. ¿Qué es esa sombra? ¡Ah! ¡Ya logramos tanto! ¡Ah! La cama se movía. Volaban cosas. Había telaraya. Casi me hago pis. ¡Esperen! ¡Falta alguien! ¿Dónde está Ella?